Bienvenidos al canal, bienvenidos una vez más a Momento Argento ¿Qué tenemos por aquí el día de hoy? Bueno, este aditamento que ya habrán visto algún que otro short Es un aditamento cortador de metales que podemos adaptar a nuestros taladros, atornilladores de impactos Y cualquier herramienta rotatoria que pueda tener el shank de un cuarto De un sexto iba a decir, de un cuarto Y tener la distancia para poder apretarlo ahí en la base de la herramienta Antes de comenzar a mostrar esta herramienta de cerca Les voy a pedir que por favor se suscriban al canal Activen la campanita a dedo arriba que ayuda un montón No sé si conocían este aditamento Que es gentileza, gentileza de Universal Tools Gracias a Santiago por haber hecho el contacto Y mandarme esto de obsequio Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo vamos a mostrar bien de cerquita Vamos a mostrar todas las características que tiene Es pesadito, tiene un buen peso Y les voy a contar qué siento yo cuando lo agarro Eso por un lado Por otro lado, quería contarles también que esta herramienta O este aditamento Yo lo vengo mirando hace un montón de tiempo Cada vez que viajaba decía Lo compro o no compro Lo compro o no compro Y siempre encontrar alguna otra cosa Ya que tenía mi tijera corta metales De hecho tengo dos ahí Una Irwin y una Goose Zebra Que la habrán visto Y siempre lo dejaba para lo último Porque tiene su costo Bueno, entonces Cuando me contacta Santiago Me dice Fíjate en mi página Que te puede servir Te podemos hacer obsequio Para trabajar en conjunto Bueno Me pareció esto bastante interesante Porque era una cosa que Si yo la tenía que comprar No sé si la iba a comprar Así que Ahora se los voy a mostrar de cerca Y voy a cortar un poquito A ver qué tal funciona La verdad que está espectacular Acá tenemos un primer plano De este aditamento La carcasa es plástica La parte interna No lo voy a desarmar para mostrarles Pero seguramente es toda metálica Este bracito es plástico Tiene acá esta parte extensible Tiene Se puede ajustar esto Pero creo que no es necesario Después tiene estos pequeños pitutos acá Con resorte Que esto está dado Para herramientas Que no tienen la base engomada Como lo es Por ejemplo Mi taladro O mi atornillador de impacto Entonces queda enganchadito Ahí les voy a mostrar una imagen Por ejemplo Para este tipo de taladros O atornilladores Que vienen de Antes que los nuevos ¿No? Y es muy sencilla La utilización La colocamos en el atornillador O incluso en el taladro Y acá tenemos el encastre De un cuarto Y ahí va a ser su trabajo Así que ahora lo vamos a probar A ver qué tal se desempeña Yo ya he visto videos de esto Ya sé cómo funciona Sé que es excelente Y a un costo Accesible Muy bien La utilización Es súper sencilla Vamos a colocar acá Este brazo Es movible Lo puedo dejar En el ángulo Que yo quiera Si la herramienta Es más larga Incluso puede venir acá abajo O más atrás Apretamos un poquito ahí Tiene unos dientitos Ahí en el agarre Ajustamos Está bastante flojo Y ahí ya estaría listo Tenemos acá Esto es para Si uno quiere trabajarlo En otro ángulo Por ejemplo De por ejemplo Girarlo ahí Y puedo trabajar Con la herramienta De costado Ajustamos esa ruedita Para que esto no se gire Si lo quiero trabajar Vertical Como lo voy a trabajar yo Ajustamos bien ahí Y ahí ya no se mueve Bueno me quedó Un poquito Chanfleado Esto es un toque Que tengo No quiero que quede torcido Ahí va Ahí va derechito Ajustamos desde acá Y como les dije Esto no importa Esto se puede ajustar También Pero me parece que Ah salvo que uno Lo quiera dejar ya listo Para una herramienta Ya queda Y ahí está fijo Bueno Mi idea era cortar Perfiles Así que voy a traer Unos perfiles Para cortar Y les voy a mostrar A ver como Funciona Bueno Tengo Tengo acá Un perfil Que este es el montante Y estas son Las soleras Las soleras creo que son Como un poquitito Más finas Me parece Entonces traje las dos Y después Traje Esta chapa Que no sé Esto no creo que lo corte Porque es muy grueso Vamos a probar Vamos a medir El perfil Esto mide Medio milímetro Casi seis Mide Casi cero seis Y esto Es una chapa De un milímetro Vamos a empezar Por lo Lo más tranquilo Y Bien sencillo Apoyamos ahí Y así corta La verdad que a mí me sorprende Yo esto lo había visto Ya en algún Que otro video De muestre Yo decía Tan rápido cortará Está bien Es medio milímetro No es muy Grueso Pero la verdad que Sinceramente Hay que apretar un poquito Sí obviamente Y darle al máximo Las revoluciones Al atornillador Y tratar de no Darse en el dedo Igual No sé si te agarra el dedo Porque es muy chiquitito Lo que abre Pero sinceramente Me sorprendió La capacidad de corte Que tiene este aditamento Vamos a darle acá A este otro Va a ser lo mismo Prácticamente El tema Es que por ejemplo Cuando yo tengo que cortar así Y dar y doblar En un ángulo muy cerrado Me parece que No va a andar Pero vamos a probarlo Ahí se me atragó Un poquito Ah Me está tocando No En realidad Si da El corte lo hizo Pero me toca acá Entonces Es como que Ahí tenemos un límite Siempre y cuando Tengamos el espacio Va a cortar perfectamente Y por ejemplo Cuando voy por el medio Si me tocan los bordes También voy a tener ese problema Eso es lo único Que tiene Que no No serviría Para espacios chicos Digamos Pero la verdad Que corta Parece papel A ver si cortamos cartón Ah Si corta muy bien Bueno Vamos a probar A esta ya no le tengo fe Porque esta es una Cosa muy gruesa Me parece No sé si Si se puede cortar Con una tijera cortalata común A ver si no me rompo la mano Ya le está costando Un poquito más Pero le entró Esto es una bestialidad Lo que corta Una bestialidad Totalmente sorprendido Con la capacidad De corte De este editamento Ahora Lo vamos a probar Con el taladro Supongo que va a ser Lo mismo Y Está en El modo Agujereadora Y en la velocidad 3 Está un poquito sucio Pobre taladro Pero Vamos a probar Acá Sin problemas Me parece que le entra Un poquito mejor Que la otra A esta chapa Por lo menos Que es más gruesa Vamos a probar Ahora también Con el Milwaukee Ya que lo tenemos a mano Vamos a probar acá Sin problemas Acá estoy como limitado Por el Por el borde Pero se siente Incluso con el taladro Va mucho más rápido En teoría Esto está creado Para esto Pero Va muy bien Con el taladro Incluso hasta mejor Es un poco más grande Todo te queda La herramienta Pero la verdad Que está re bien Acá estamos un poquito Más Complicados Fíjense que ya No tiene la goma Acá abajo Y tampoco tiene El agujerito Para lo que está hecho Están hechos Esos pernitos Ahí El aditamento Está pensado Para Obviamente Herramientas de igual Pero creo que Van a dar igual Lo apretamos Un poquito ahí No se va a quedar Tan seguro Pero bueno Ahí va Incluso se siente Que va más rápido Todavía A ver En cualquier momento En cualquier momento Me abro la mano Ni un problema Ahí está Mirá Se me soltó de acá No lo había apretado bien Ahí hicimos La trabita Y Estamos un poquito Complicados Acá con La forma Del anclaje Abajo Porque ya no tenemos Lo mismo Que los otros Pero yo creo que Se va a desempeñar Bien igual De hecho De hecho Ya corté Pasa que se me Se me aflojó De acá Claro Esto no me está Enganchando A ningún lado Bueno Para Milwaukee Vamos a probar así Sin el soportecito No es lo ideal Ya se los digo Pero corta lo mismo Yo creo que eso Le da un poquito De firmeza Pero corta Perfectamente No estar sujeto Tiende a hacer Este pequeño movimiento Que es una cosa Que no debería hacer Por eso tiene Este bracito Para sujetarlo Ahí Pero bueno Con Milwaukee Por ahí No es lo ideal Con el taladro Con el DCD995 Perfecto Y obviamente Con este Que es para el que Está hecho Más que perfecto Impecable Muy bien Y así pasa Una nueva reseña Que me sorprendió Lo que corta Este aditamento La verdad No me lo esperaba Tan bueno Yo sabía que cortaba Porque lo había visto Pero la velocidad Con la que corta Me sorprende Esto es un Papel Lo corta como un papel Es un perfil De De Durlock De Drywall Que no es La cosa Más dura Del mundo Pero Se lo Re contraguanta Y Los filos Obviamente Que esto debe ser Algo de muy buena calidad Van a seguir cortando Incluso Hasta cuando ya Vaya perdiendo Un poco de filo Por la Esto corta por Como una tijera Digamos Por el roce No es que corta Como un cuchillo Que vos tenés que pasar ahí Y cuando pierdes filo Se va a notar En esto Se va a notar Pero no tanto Como en otra herramienta Que no tiene el cruce Ese ahí De los metales Que hace una guillote Es una guillotina Digamos Es una cizalla Ah fíjense Mirá No Lo tenía acá apoyado Y no No pasó bien Y cuando Ahí si pasa Igual me está cortando Todos los dedos Corta espectacular Así que muchas gracias Nuevamente a Universal Tools Santiago Agradezco este regalo Y ya les digo Pásense por la página Que tienen muy buenos precios De los que yo vi Los mejores del mercado En Argentina Y también tiene otra cosa La página Que cuando vos compras Te va quedando Un crédito Que es en monedas propias De ahí de la página Es tipo un Bitcoin Pero de Universal Tools Y que con eso Después lo vas usando Y podés tener descuentos En las siguientes herramientas Y el valor De esa moneda Que ellos tienen No es un peso No es ajustable con el peso Es su propia moneda Entonces por ejemplo Esto Supongamos que vale 500 No recuerdo el nombre Perdón Santiago Que me lo habías dicho Pero se me pasó ahí Lo vamos a poner acá abajo 500 Universal Tool Coins Y esto va a seguir valiendo 500 Por más que suba el valor Baje el valor del peso Mejor dicho Esas monedas Van a seguir teniendo Su mismo costo Así que eso está bueno No pierde valor Con el tiempo Que bueno Como estaremos acostumbrados En Argentina Con la inflación Todo va perdiendo valor Aunque ahora Un poco parece Parece que nos Estamos estabilizando Está bajando un poquito Esperemos que todo sea para bien Así que Si estabas en dudas De comprar Este aditamento Te lo recomiendo Nos estamos viendo En la próxima Muchas gracias